nada más lo que tenemos de frente aquí obviamente sólo puedo mirar a través del teléfono pero qué belleza aquel sol justo adelante tan bonito como peligroso porque están viendo justo frente a nuestras caras desde el inicio del viaje a monterrey pero amigos pues aquí estamos ya camino a monterrey después de tres meses con la cx30 en la que césar que viene manejando ahora y yo fuimos probablemente los dos que más tiempo la tuvimos las últimas semanas la tuvo mucho más césar que yo creo que las últimas tres semanas más o menos y es una camioneta que en ciudad te da un muy buen nivel de comodidad de suspensión de ausencia de ruidos interiores incluso de manejo no es ágil es cómoda no es tan alta como por ejemplo una cx5 y esa digamos menor altura comparándola con una camioneta con una cx5 por ejemplo la hace de mejor manejo aquí en la carretera no no lo he manejado yo todavía césar lo ha traído durante esas primeras arreglo de tres horas que tenemos manejando y la diferencia de altura yo siento césar como copiloto tú me dirás mejor como piloto que no afecta la mayor la masa el más alto centro de gravedad termina por no afectar tanto ese manejo no sí correcto digo si se siente en comparación con más de tres el mayor despeje con relación al nivel del suelo pero no afecta tanto si es un centro gravedad más alto pero la estabilidad y el aplomo bastante bueno ahorita vamos arriba de 100 vamos a 110 que es lo permitido y no se escucha ni ruido yo no escucho el viento no sé tú ni el rodamiento y vamos tomando una curva de manera bastante sencilla si es una camioneta que tiene mucho de coche no hemos medido el consumo en carretera todavía es algo que queremos hacer probablemente vamos a llenar el tanque en san luis potosí que estaría digamos a la mitad del camino la google maps nos prevé 8 horas 40 más o menos para llegar a más a las torres en monterrey no en bueno para ser más precisos en san pedro césar vivió en monterrey un rato y para los regios es por san pedro es san pedro no es monterrey hay niveles en la vida pues y san pedro es según ellos y con mucho orgullo el municipio de mayor nivel de vida de américa latina o algo por el estilo no entonces para ellos es muy importante ese tema y si eso no es no lo sé pero que es un lugar precioso no me queda ninguna duda cada vez que regreso lo disfruto mucho y hoy estoy seguro que no va a ser la excepción no está previsto frío para hoy estamos aquí estamos con calefacción a 22 23 grados adentro la camioneta estamos a gusto pero allá nos espera algo así como 12 13 grados y pues ahí traen las chamarritas para para disfrutar monterrey por lo pronto lo que estamos haciendo es disfrutar la carretera que esta camioneta si la disfruta a rato lo manejo yo y les doy mi impresión y también les informo sobre el consumo de combustible en carretera va nos vemos en un ratito bueno amigos ya llevamos casi ocho horas de manejo desde guadalajara hacia monterrey y esas alrededor de ocho horas y media de carretera son la despedida luego de tres meses con la mazda cx 30 y es una camioneta que me gustó mucho en muchos aspectos el manejo el silencio interior y me refiero a silencio en términos de no hay ruidos de tablero de asientos y eso no los de sentido en carretera arriba de 120 escuchas un poquito los espejos el ruido del aire en los espejos pero fuera de eso no mucho más paramos para la gasolina para poner gasolina despuesito de san luis potosí nos dio un consumo de carretera de 12.6 kilómetros por litro que me parece bastante bueno estamos hablando de ritmos de 130 140 kilómetros fue más o menos el que venimos no les diga ningún federal si no nos va a multar y la cara la camioneta se portó absolutamente bien la dirección es precisa el manejo sigue siendo agradable si entiendo que más ahora es una marca más refinada de lo que era antes estaba buscando mucho más un cliente digamos más maduro alguien que busque calidad de materiales que busque equipo que busque sensaciones que no son premium mazda no es premium ni dice que es premium con mucha gente piensa ahí y da mucha lata de redes sociales con eso más no es premium ni quiere ser premium lo que quiere ser más de estar por arriba de la mayoría de las marcas generalistas algo cercano o digamos un poquito más cercano a lo premium de lo que están marcas como no se sea todo volkswagen o renault digamos marcas generalistas en general estoy diciendo que más de superior a esas no es más refinada los acabados son mejores y hay público para eso ese es el público que busca la marca y creo que con la 630 lo va a lograr el tema de la suspensión trasera de eje de torsión hay muchos que no no entienden y critican mucho por supuesto que una suspensión independiente es más estable puede ser incluso más cómoda pero está me parece suficiente como para que tengas un gran manejo y un buen nivel de estabilidad la altura como decía césar cuando estaba manejando un poquito mayor que un Mazda 3 no la hace sentirse muy inferior a un Mazda 3 en manejo si es inferior porque aumenta el nivel de de gravedad no pero es buena lo suficiente como para hacerlo que ventajas pudiera tener sobre un Mazda 3 la practicidad de ser un hatch pero hay un Mazda 3 hatch si pero este tiene un poquito más de espacio sobre todo espacio de piso a techo que el Mazda 3 hatchback es un poquito más largo etc el espacio trasero no es tan tan bueno como a mí hubiera gustado para un crossover pero es una camioneta muy agradable me parece muy bonita entonces ya estamos a punto de sacar nuestras chamarras de la cajuela para entrar a Monterrey para regresar a Mazda a las torres donde hice muchos amigos Mazda las torres es la primera agencia de Mazda que adoptó la nueva imagen de la marca que ahora creo que la mayoría ya la tiene del país pero esa fue la primera y luego de haber recibido la camioneta en guadalajara ustedes votaron vamos a Monterrey o a la Ciudad de México eligieron Monterrey y yo encantado de nuevo no vamos a Monterrey vamos a San Pedro para que no se nos enojen los regiomontanos los neo leoneses me queda la sensación de que es un mejor producto de lo que yo esperaba que fuera yo pensaba que sería un Mazda 3 menos estable pero no sientes eso si vinimos por autopista la mayoría del tiempo hay pocas curvas más que nada están ahí más cerca de saltillo y eso pero aún así le dimos un poquito más duro en algunos tramos tuvimos niebla tuvimos lluvia y la camioneta siempre se como se comportó de una manera impecable no sensacional así que si quieres un crossover entre 430 440 y 460 mil pesos yo creo que la Mazda 630 es un producto que puede encajar perfectamente dentro de lo que estás buscando eso fue lo que nos pasó en los tres meses regresar la hora va a ser la voy a extrañar vamos a regresar en avión y yo creo que a ambos de alguna manera nos hubiera gustado regresar también por carretera pero por tiempos va a ser avión muchas gracias por vernos nos vemos aquí en el siguiente vídeo adiós